Hola, mis amigos, de nuevo estoy por aquí porque tengo algo muy importante que decirles sobre una lavadora Whirlpool. Un cliente me llamó y me dijo que tenía problemas con una lavadora, que cuando la ponía para mí, la lavadora iba a parar a la calle. Ahora vamos a ver cuál es el problema. Pues ya ustedes saben, en lo que llegue el informo. Ahora vamos a hacer una prueba, a ver si es lo que dice el señor. Esta es una lavadora marca Whirlpool, de 17 kilogramos. Entonces, ahora vamos a poner la señal, ¿qué es lo que dice la señora? Vamos a ver cuál es el problema de la señora. Vamos a hacer todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, ahora estamos aquí en proceso de premido. Estamos mirando a ver si la lavadora va a ser lo que me indicó la dueña. Estamos mirando a ver aquí, a ver cómo ya se comporta. Haciendo un resumen, ya tomamos en cuenta, una vez que le cambiamos los extrines o los resortes, usted puede observar cómo ha quedado la lavadora. Entonces, como siempre le he dicho, recuerden lo que le dije al principio, que la dueña decía que la lavadora brincaba mucho y que cuando venía de ahí, hasta estaba en la calle. Ya le cambiamos los extrines y vea la forma en que la lavadora es de ahí. Entonces, ya usted se desahora. Nos veremos hasta una próxima.